La lista de abogados, un verano estabas vos, de los abogados que iban a sustituirme, y esta anécdota dejame contarla porque está llena de ternura. Estaba jugando después con Luis Ventura Yo al Truco, enojado con él, en una playa, en Mar del Plata. Entonces él me llama, domingo, me dice, vos por qué no me llamás a mí, si vos me echaste. Entonces me dice, yo no te eché, si vos me echaste, si yo vi una lista de los abogados que van a sustituirme, te aclaro que uno es mi socio, te equivocaste, sigo siendo yo si es él. Entonces me dice, no, 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 mira, quiero que le mandes una carta, no importa a quién, y quiero que vengas a mi casa porque vos y yo nos extrañamos. Bueno, está bien, ahí dejé las cartas y me fui a su casa, pero de esas teníamos una por día, ¿entendés?